¡Buenos días! ¿Cómo están todos? Espero que bien, ¿no? Eso es lo que mayormente nos gustaría a todos. Bueno, si veis la pantalla, si miráis la pantalla, porque esto es un vídeo, hay que mirar la pantalla, lógicamente, os daréis cuenta que estoy en nueva distribución, ¿no? Estoy concretamente en Manjaro 16.08, Ellada. El nombre clave, Ellada. No sé qué decir, si se pronuncia siquiera así, Ellada, pero ahí está. El 16 supongo que será por el año 2016 y el 0.08 por el mes de agosto. Esta es una distribución, vamos a cerrar ya, bueno, a minimizar esto. Esta es una distribución que recién ha salido, hace muy, muy, muy poquito. Y vamos a ver en qué fecha se publicó, si está por aquí el día. Lo vamos a tropezar el 31 de agosto, es decir, estamos a 3 de septiembre, pues hace prácticamente nada. Aquí veis en su página web las notas de lanzamiento y donde explican lo que trae esta última versión. Ya sabéis que Manjaro cada equis tiempo saca ISOs instantáneas, estables de lo que sería su distribución, dado que es una distribución rolling release, también se basa en Arlinux, pero no usa los repositorios directos de Arlinux, sino que todo lo mueve a los repositorios propios y de ahí ya va retocándose con ellos, van viendo, ¿no? Y bueno, para ver unas notas más extensas, tenemos que entrar aquí al foro, donde el amigo Phil Müller, pues ha hecho una nota mucho más completa. Por cierto, estos foros nuevos raros, no sé, lo veo un poco raro, ¿no? Esta nueva moda de estos foros psicodélicos. Bueno, aquí tenéis, pues, todo lo que serían todas las notas completas, al completo de este lanzamiento, todo el carnal que trae, pacatas, etc, etc, etc. Y lo podéis leer tranquilamente y ya está. También comentar, si nos vamos atrás a la página principal, que las ediciones comunitarias acaban de salir también. Esto fue publicado ayer, día 2, y bueno, tenéis aquí a Cinnamon, tenéis por aquí a I3, la variante I3 y la Cinnamon. Interesante, interesante para quien guste de estas ediciones comunitarias. Las versiones oficiales de Manjaros son la XFCE, en la que yo me encuentro, y la KDE. Yo siempre he dicho que si voy a usar Manjaros siempre usaré XFCE porque fue la distribución que me hizo amar a XFCE, que es mi segundo escritorio después de Genome, ¿no? Sin más dilatación, sin más dilatación, vamos al meollo. Comentar, eso sí, una cosa. Con todos mis respetos hacia el que se encargue del artwork de Manjaros, pero el tema es horrible. No sé, horrible. Horrible que te eche para atrás, o al menos a mí. Este fondo verde, este borde de ventanas. Yo siempre, hace tiempo que tengo un problema con Manjaros, no sé si más gente lo tiene, ¿no? Que no puedo agarrar por el borde inferior, dependiendo qué aplicaciones, por ejemplo la terminal, no puedo agarrar la ventana para redimensionarla, estirarla. Aquí veis que pongo el puntero, y me es muy difícil, muy difícil acertar y agarrar que se quede la esquinita, y así me pasa con mucha masa, con el propio navegador Firefox, con el único que sí se deja, es con las aplicaciones que tienen borde, borde aquí por debajo, si la agarro, aquí veis de la esquina inferior, sí se me pone el puntero de ratón en posición correcta, y puedo redimensionar de manera correcta, sin tener que afinar, afinar el punterito de ratón, mínimamente aquí para agarrarlo. Es que no puedo, es que no puedo, no puedo. No lo sé, me pasa. Y estoy con los drivers NVIDIA, acabo de decir, he iniciado en el propio live de Manjaro, cuando antes de botear o de botear, te da la opción de iniciar con los libres o con los propietarios, yo he iniciado con los propietarios, para ahora cuando lo instale, así ya me instalan los NVIDIA, y no tengo que hacer absolutamente nada. Bueno, cierro aquí, pero que no sé, que no sé. Y este borde de ventanas, muy de año 2004, todo hay que decirlo, muy de año 2004, feo. Acá vamos a engañarnos, feo con todo mi respeto a quien se encargue del hardware de Manjaro. No sé, también, por ejemplo, aquí tenemos en el panel, en la zona de notificaciones del panel inferior, el icono de la batería, que no, esto no tiene batería, esto luego se quitaría, pues, también del año de cuando Lola Flores hizo la primera comunión, ¿no? Así que no sé, es un hardware un poco feo. No sé si es que deben, este, el que han encontrado más compatible para GTK2, GTK3, una combinación, porque ya sabéis que XFC todavía está en GTK2. Así que nada, vamos al tema. Aquí tenemos una ventana de bienvenida, Manjaro Welcome, y donde podéis acceder a distintos sitios de soporte, documentación, y de instalación, cómo usar el instalador calamares y usar el instalador por terminal en modo de texto. Yo hace muchísimos años hacía modo de texto, ya no me acuerdo, hice vídeos incluso de cómo se hacía, pero ya me acuerdo, yo hace muchos años usaba Manjaro, estaba totalmente enamorado, pero ahora ya uso otras, pero voy a instalar Manjaro. Voy a instalar Manjaro para hacer el vídeo, y luego haré una review también, como hice con Apricity, y seguramente me la quedaré un tiempito. Así que Apricity vas a morir, lo siento. Vamos a cerrar por aquí. Antes de instalar Manjaro, esta instalación se va a hacer en mi máquina Lenovo H520S, en una BIOS UEFI antigua, junto a Antergos, igual que hice con Apricity. Antes de nada, vamos a ver cómo están las particiones, porque realmente me pide la contraseña, como estoy en la light de Manjaro, supongo que será Manjaro. Vamos a probar. Manjaro. Ajá, ajá. Ok, en la light de Manjaro, las contraseñas son Manjaro. Vamos a agarrar aquí. ¿Veis? Aparte sí lo puedo agarrar desde la esquina inferior derecha, y sí lo puedo agarrar perfectamente. Se me pone el puntero de ratón así, y lo puedo agarrar para otras. Bueno, como estáis viendo por aquí, Antargo está en SDA1, no voy a tocarla, como hice con Apricity. Manjaro iría instalada la partición RAID en SDA2, y en el disco duro secundario mecánico, en SDB1 iría mi partición para datos, montada en media datos, y en SDB2 iría la partición de intercambio SWAV. Decir, decir, no voy a instalar el group, igual que hice en Antargos, porque como tengo Antargos y prefiero que el group lo maneje Antargos, entonces instalaré Manjaro sin la opción de instalar group. Si vosotros tenéis solamente una distribución, si vosotros queréis que Manjaro se encargue del group, o si vais a instalar Manjaro junto a Windows, cualquier versión de Windows, sí debéis instalar el group para que el group se encargue de agregar esa otra distribución o ese otro sistema operativo como puede ser Windows. En mi caso, lo vuelvo a recargar porque me lo dijeron a Yar que no y era que sí. Yo no instalo el group porque prefiero el group de Antargos, así que cuando termine la instalación y reiniciar, no veré a Manjaro, veré a Antargos y a Apricity. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Re-general, re-generar el group o refrescar o re-generar, que mayormente sería la palabra correcta, re-generar el group de Antargos para que así me quite el antiguo Apricity que está instalado en SDA2 y me coloque a Manjaro, detecta Manjaro y me lo coloca el group de Antargos. Pero es mi caso, si vosotros es Manjaro como única distribución, ya sabéis que sí debéis instalar el group. Dicho esto, vamos a cerrar. Bueno, vamos a minimizarlo porque luego me pierdo. Instalamos... Arrancamos calamares. El famoso instalador que ya está en muchos sitios, en muchas distribuciones. Y por contra de Apricity me ha iniciado totalmente en español, español de España. Eso es porque en el bot, en el inicio, en la pantalla de boteo, he elegido con F2 el idioma español. Entonces, si le damos a Siguiente, Zona Madrid me ha detectado perfectamente. Vamos a Siguiente. Es el teclado español por defecto. Perfecto, Siguiente. Y ahora llega aquí el tema del particionado, igual que hicimos en Apricity. Pues vamos a escoger particionado manual en calamares. Aquí veis que abajo me detecta Arlinus Rolling, la primera que sería en Targos. Y Arlinus Rolling en verde, la segunda que sería Apricity. Ambas dos como Ar porque ambas son Ars. Le damos a Siguiente. Bueno, SDA1 no lo tocamos, es tan Targos, como dijimos antes. SDA2. Aquí es donde está Apricity y va a morir. Prepárate a morir, como decía la princesa Prometida. Hola, yo soy tu padre. Bueno, vamos. Le damos a Editar, SDA2. Le marcamos Formato para que formatee. Sistema de archivos en X4, en mi caso. Siempre uso X4 hace ya bastante tiempo. Luego, el punto de montaje, barra inclinada, o sea, raíz. Revisamos, marcado Formato porque queremos eliminar Apricity que está instalada. El sistema de archivos en X4 y el punto de montaje, barra inclinada, raíz. Ok, le damos a OK. Y muy importante, instalar gestor de arranque en si es solo una distribución. Vuelvo a repetir, dejar esto bien claro, que me han dicho que no lo dejo claro y sí lo dejo claro. Pero instalar gestor de arranque, si es solamente Manjaro, no toquéis. Si vais a instalar Manjaro junto a Windows, no toquéis, que instale su group. Si vais a instalar Manjaro con otra distro, pero preferís el group de Manjaro, tampoco lo toquéis. Y ya está. Se instale el group, como siempre, en devsda. Si, como en mi caso, tenéis otra distro y preferís que sea aquella otra distro la que se encargue del group, lo ponemos aquí en no instalar gestor de arranque, es decir, no instalar group. Cuando iniciemos en la otra distro, regeneramos o recargamos o refrescamos el group de la otra distro para que nos agregue a Manjaro, que sería mi caso. Dicho esto, he dejado bien claro. Nos vamos al segundo disco duro. SDB. SDB1, que es mi partición de datos. Le doy a editar. Marco SDB1 y le doy el botoncito de editar. Dejo marcada la opción mantener para no formatear mis datos, películas, vídeos, fotos, porno, etc. Aquí, he dicho porno, my God. Eso se puede decir en YouTube. Bueno, sistema de archivos, por consiguiente, al haber dejado marcada la opción de mantener, está en S4. No nos da opción de cambiarlo, lógicamente, como debe ser. Punto de montaje en media datos. Ponemos home para que nos deje primero, luego retrocedemos hacia atrás. ¿Por qué retroceder hacia adelante sería un sinsentido? Media, punto de montaje, barra media, barra datos, como siempre. Esto ya lo sabéis de memoria. Barra datos. Y el tema banderas, no, no tocamos absolutamente nada, lo dejamos tal y como está. Damos OK. Vamos a repasar si estaba correctamente media datos. Sí. Damos OK. Aquí ya veis que se nos pone perfectamente. Y SDB2, que sería la partición de intercambio swap. Botón editar. Formato no lo vamos a tocar tampoco porque está en Targos ahí ocupándola. Entonces, la dejamos en mantener y ya el punto de montaje, el sistema de archivos se ha puesto automáticamente. No tenemos que hacer nada. Simplemente en OK. Dejamos en mantener, no en formato. ¿OK? OK. Ya que tenemos SDB2 asignado al punto de datos, de nuestros datos, la partición para datos, que yo siempre llamo datos. Podéis llamar al almacén, cochera, cocina, garita, lo que queráis. Yo lo llamo datos. Nos vamos nuevamente a SDA1 para comprobar. Aquí está el punto de montaje en SDA2, que es donde va a ir Manjaro instalada. Y la opción del gestor de rank está puesto en no instalar el group, porque en mi caso, ya lo voy a repetirlo, va a ser a Targos quien se encargue del group. Siguiente. Nombre. Dime tu nombre. ¿Y te haré de allá en un jardín de rosas? Yo-Yo. El nombre para ingresar a Yo-Yo. Nombre de equipo. Vamos a poner algo original. Nombre de equipo. Yo de PC suena un poco, no sé. Manjaro. Muy original. Profesional. Muy profesional. Original. Muy original. Manjaro PC. El concepto es el concepto. Si no hay concepto, elegimos una contraseña segura. Me he equivocado. He pulsado 7 o 8 teclas a la vez con estos dedos que tengo llenos de manos, o la mano llena de dedos. Otra vez. Joder. Es como estoy. Es que son las 9 de la mañana, ¿no? No. He cerrado a 2 horas atrasado. Son las 11. Ok. Por aquí. Por aquí. Y ahora tenemos dos opciones abajo. Usar la misma contraseña para la cuenta de mi instalador. La voy a dejar marcada. Y contestar totalmente sin pedir contraseña. La voy a dejar desmarcada para que cada vez que inicie sesión me pida mi contraseña de usuario. Siguiente. Calamares va mejorando, ¿eh? Va mejorando. Tenemos el resumen delante y el después. Comprobamos que todo está correcto. Formatear la partición de SSD de los sistemas archivos 4 correcto. Instalar Manjaro en la partición SD de Adobe en un sistema archivo 4 correcto. Configurar S4 en partición SDB1 con punto de ventaja media de datos, pero no formatear correcto. Y damos a siguiente. Y ya está. Aquí tenéis. Qué bonito, ¿no? El portátil y ese con la fondo pantalla Manjaro y el logo ahí negro en estilo flat ahí. Poderoso. Bueno, esta instalación realmente es como Antergos, porque el listador es el mismo, Calamares. Entonces, todas las instalaciones que yo haga de cualquier distro que tenga Calamares, pues van a ser, el proceso de instalación va a ser prácticamente el mismo. Cambiará a lo mejor los puntos de montaje, si tú vas a instalar las menos o más particiones, si vas a instalarla como única distro o como distro compartida con otro, con otro sistema, en fin. Pero el instalador Calamares sí debo reconocer que ha mejorado muchísimo en sus últimas versiones. Es muy cómodo, muy bonito. Se ha, como el otro que dice, estandarizado para una buena parte de distribución en Linux y eso es bueno. Ni nada que ver absolutamente con el horrendo, horrendo y complicado, complicado no, confuso. Instalador Anaconda de Fedora. Eso es un bicho. Eso es un bicho que había que quitarlo del medio. No me explico. Yo no me explico el instalador ese de Anaconda de Fedora, sobre todo en el sistema de asignar las particiones. Cuando tú tienes las particiones hechas, porque yo siempre que instalo, siempre instalo ya sobre unas particiones que ya tengo hechas previamente. Nunca elijo instalación automática. Para nada, jamás. De los jamases siempre asigno donde yo quiero que vaya la instalación. Pues en Anaconda, en el instalador de Fedora, a la hora de asignar, escoger el particionado manual y asignar tú, tú propiamente, las particiones, eso es una barbaridad. Eso es muy confuso para alguien, inclusive como yo, que lleva tantísimos años en esto. Sin embargo, si tú en Anaconda escoges el automático, le das a la primera opción, formatear al disco entero e instalar a Fedora o Corora, por ejemplo, que se basa en Fedora y tiene su instalador, pues no pasaría nada. Pones el piloto automático a la instalación y él ya te crea las particiones, la intercambio, la home, la eso, la otro y ya está. Pero si quieras hacerlo como yo, como yo lo estoy haciendo, de manera manual, pues dices tú, pero qué cojones, ¿no? No quería decir tacos porque luego YouTube me censura, me censura, me censura, ahora no lo sé decir, me censura, eso, la primera con C, la segunda con S, me censura. Así que bueno, esto también lo ven gente más pequeñita, lo ven gente adolescente, sí, para abajo, niños, entonces hay que hablar bien, ¿no? Joder, sigue, sigue, sigue. Aquí veis también que igual, igual que hizo con Apricity OS, en el ejecutando un PAX, operación, se está aquí tardando, se ve que esto está así. No, ahora ha pegado un PA, ahora ha pegado un PA de la muerte, ¿no? Esto, una barra de progreso, aquí tenemos vida, estamos acumulando vida para el siguiente combate. Y bueno, 51%, manjaro, ¿qué decir de manjaro? Que me gusta, me gusta como distribución, eso sí, la tuve muchos años también, la di a conocer en el mundo hispano hace muchísimo tiempo, empecé con la 0.8.0. Y lo primero, lo más urgente cuando inicia ese manjaro después de instalar, aparte de hacer un update para los últimos paquetes, es cambiarle este horrendo, y que me perdonen, por favor, este horrendo artwork que tiene manjaro de serie, que esto no hay quien lo trague. Así que, nada más. Esto ya ha terminado y voy a cortar aquí para que luego no me salgan los vídeos muy largos. Eso sí, decir solamente como punto final. Si quieres una distribución rolling, vas a adenar, pero con una paradinha, como dice el replicante, es decir, que hace paraditas para que todo sea correcto cuando se entregue al usuario final y que no tenga sorpresas, manjaro es tu distribución. Si eres un amante, un amante, un amante de XFCE, XFace, manjaro es tu distribución. Es la distribución que mejor XFCE entrega, sin duda, desde siempre, y no es ahora, desde siempre. Si quieres probar también la versión KD, dicen que es buena, yo ya sabéis que no soy de KD, no soy de plasma, pero también dicen que es muy buena. Las versiones de manjaro comunitarias no las he llegado a probar, pero bueno, si tienen el núcleo, si tienen la base de manjaro, no pueden ser malas. Pero eso sí, si buscas una distribución XFCE, ni te lo pienses, ni te lo pienses. Manjaro es lo que buscas. Lo demás es una maravilla, que eso ya iremos viendo en el próximo vídeo de la review de manjaro 16.08. ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. ¿Cómo? El nombre código no me acuerdo, no me vais a perdonar. No voy a abrir ahora el navegador. La última manjaro estable, ¿no? Nada más, vamos a cortar aquí y nos estaríamos viendo en el siguiente vídeo de la revisión, la review de manjaro 16.08. Chao, chao.